Hola chicas, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidas al canal nuevamente. Hoy no les doy la cara, pero les doy la bienvenida. Gracias por estar aquí. Vamos a hacer la corona que les había prometido que íbamos a hacer, que les enseñé. Por aquí les dejo la fotito, se recuerdan. Vamos a tratar de recrear esta corona y solamente vamos a necesitar para esta corona estas hojitas de la tienda de Walmart. Yo las conseguí en la tienda de Walmart que se llaman orejas de borrego o orejitas de borrego, creo algo así. Y yo las compré en Walmart, vale 2 dólares el set, vean. 2 dólares me costó el set y vamos a necesitar un listón. Yo voy a utilizar este, pero cualquiera de cuadros negros para poder recrear la misma foto o más o menos parecida a la de la foto. Tendríamos que utilizar uno de Buffalo Check o Play Check, así como este. Este, en color negro o en color rojo si ustedes quieren, del color que ustedes gusten. Y yo voy a utilizar esta, esta tablita que también la encontré en la tienda de Walmart. Me costó 2 dólares la tablita. Y aquí solamente vamos a tratar de, yo no voy a pintarla, solamente voy a escribir las palabras con un, con un pedacito de gis, que por aquí lo tenía y ya se me perdió. No sé dónde está el gis, pero ahorita lo encuentro. Y este, y eso es lo único que vamos a utilizar, chicas. Vamos a utilizar el listón, vamos a utilizar la tablita esta y las hojitas. Y una corona como esta de raíces. Vean, una corona de raíces así como esta. Yo esta ya la tenía. Esta es la corona que yo tenía en la parte de allá atrás. No sé si se recuerdan en la, en la, en el pasillo. Yo tenía esta corona y tengo otras, pero la verdad es que esta es la única que me gusta para hacer esta, esta corona que quiero hacer. Entonces no me va a quedar de otra más que quitarla, chicas. Voy a empezar a quitarle estas, pero estas son muy fácil de encontrar. Estas las podemos encontrar en cualquier tienda de segunda mano. Yo esta, esto es lo bueno de, de armar estas coronas que este, esta solamente está amarrada. Después la voy a volver a armar de la misma manera. Pienso yo más adelante, tal vez el próximo año. Pero aquí solamente utilicé un pedacito de, 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 de papel de este que se ocupa para los, para los arreglos florales. Y eso es todo. Me duele mucho quitarla, les tengo que decir, porque me gusta mucho esta corona. Desde el día que la hice, ha estado ahí y este me gusta muchísimo. Pero bueno, la voy a desarmar porque esta es la que quiero utilizar yo. Aunque tengo otras dos más, pero me gusta la forma que esta tiene porque está un poquito más plana. Entonces siento que me va a funcionar mejor para lo que quiero. Y por esa razón voy a tener que desarmar mi hermosa corona, chicas. Pero no importa. Después se vuelve a armar. Este, estas rápido se, se, se pueden, se pueden volver a hacer. Son fácil de hacer. Este, pero lo que pasa es que a esta corona, si yo, yo la había hecho tan bonita y tan, que me gustó que quería que quedara muy bien. Que hasta le puse musgo en la parte de adentro, vean. Les puse musgo para que pudiera rellenar todo la área café, para que se mirara mucho más bonita. Entonces a esta coronita le dediqué tiempo y este, me gustaba mucho. O me gusta mucho. Pero bueno, vamos a desarmarla para poderles traer esta idea también. Y pues, para que este, la vamos a reutilizar. Eso es lo bueno, que se pueden reutilizar las cosas. Por eso es que yo utilizo siempre, este, cosas que no sean tan firmes como el resistol, a, a, E6000. Ese si es firme y si ya quieren algo que, que se va, que se van a quedar con ellos para siempre. Entonces pues les recomiendo que utilicen un resistol 5000. Yo utilizo la pistola de silicona porque es mucho más fácil para mí, este, despegar todo con la pistola de silicona. Y ya nada más le voy a quitar el musgo, todo lo que es el musgo aquí, para que quede completamente limpia. Ok, chicas, ya le quité todo lo que es lo verde. Ya vamos a empezar. Y solamente lo que vamos a hacer súper fácil, vamos a agarrar las hojitas de borrego o orejitas de borrego. Y la vamos, y exactamente estas son las hojitas que tiene la, 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 ¿cómo se llama? La corona de la foto. Esta es exactamente la misma tipo de hoja que tiene. Y este, me gustó porque dije, bueno, esta es la que tengo. Y es la que, la que lleva la foto también. Entonces vamos, esa foto viene de, de, de la aplicación de Pinterest. Les digo que yo ahí compro siempre, digo compro, siempre voy a Pinterest y ahí agarro mis ideas porque me encanta todo lo que tienen ahí, chicas. No, no sé si algunas de ustedes han bajado esa aplicación, pero ahí encuentran de todo, de verdad, de todo lo que ustedes quieran, ideas para decorar. Este, ¿quiénes de ustedes la tienen? Cuéntenme, ¿quiénes de ustedes se inspiran en Pinterest? Ok. Entonces, ya que tenemos esto, ya tengo aquí todas las hojitas. Vean, voy a utilizar 2, 4, 8 hojitas, las voy a rellenar muy bien. Y esto en realidad no es necesario que hagamos absolutamente nada de esfuerzo, para nada. Solamente las vamos a ir metiendo, entre metiendo, entre las ramas, así. Vean, así entre las ramas o las raíces, perdón, las ramas, las raíces. Así, súper, súper. Vean, así más o menos, no sé si se nota. Ok. Entonces, aquí ya, cuando ya lo metimos, vamos a seguir metiendo aquí, encima, una encima de la otra. Vean, así, más o menos así. Pero le voy a poner las 8. Bueno, no sé si ocupo las 8, pero voy a tratar de ponerle las 8 porque este, quiero que se mire bien rellenito. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. Vean. Así ya aquí. Vean cómo va. Una para arriba y la otra para abajo. Así más o menos. Entonces le vamos a poner la otra de este lado, para que vaya uniforme. Así. Y asegurándonos que las hojitas queden de, queden de frente, así. Aquí así. Así más o menos. Vean. Que queden bien bonitas, bien rellenaditas. Así. Sí, yo creo que son necesarias 8. Así que le voy a poner las 8 para que quede bien, esté, bien esponjadita. Ustedes si no tienen, solamente o nada más tienen 2. Yo, yo, yo porque compré 2 de estos, pero este, vean. Pero si no, este, también con cualquier tipo de hojas. Si no tienen, chicas, este, de estas hojitas, cualquier verde que tengan. Vean qué bonita se mira ya. Y si ni siquiera le hemos puesto el moño ni nada. A ver, bueno, aquí se lo voy a poner. Iba a decir, no sé si ponerle la otra o no, pero sí, ahí se la voy a dejar. Para que se mire mucho más bonita así. Vean. Así ya está aquí lista. Y eso es todo lo que hay que ponerle de este lado. Ahora, vean qué bonita se mira. Vean qué hermosa ya, así nada más, ya se mira. ¿Qué les parece? Súper bonita. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es el moño, el moño. Yo no soy buena haciendo moños, pero me lo imagino así. Yo lo que voy a hacer para el moño, para el moño, lo que voy a hacer es que voy a hacer una lupa, así, vean. Voy a hacer una lupa así en medio. Grande. Voy a hacer el moño grande, que se mire grande. Así que la lupa la voy a hacer de ese tamaño. Depende del tamaño que ustedes quieran su moño. Es como lo van a hacer. Ahora, después de ahí, lo que vamos a hacer es que lo vamos a apachurrar así, a hacer como un apachurre, así, más o menos. Y después le vamos a dar vuelta al... depende si su listón de ustedes es del mismo color de enfrente y de atrás, no van a tener ningún problema. En mi caso, sí tengo un problema porque es blanco en la parte de acá y es... el diseño lo tiene del otro lado. Entonces, lo que tengo que hacer es doblar el listón así para que quede todo así. ¿Sí me entienden? Porque si lo pongo así como viene, me quedaría así. Vean. Entonces, lo que tengo que hacer es darle una vueltecita. Así. Yo creo que las que saben de manualidades me entienden bien. Entonces, hay que... hay que jugar un poquito con esto. Y vamos a hacer otra lupa así, vean. Otra lupa del tamaño que ustedes quieran. Como les digo, del tamaño que ustedes quieran ponerle a su corona. Y después le vamos a hacer así otro rugue... otro amuñungadito. No sé cómo le digan así. Y lo vamos a sostener con los dedos. Aquí vamos a trabajar con los dedos. Y vamos a darle vuelta otra vez de este lado y vamos a hacer la lupa del lado opuesto. Así. Vean. No sé si me estoy entendiendo, pero espero que sí. Pero si no, ustedes pueden hacer su moño de la manera que a ustedes les guste más o que ustedes saben hacerlo. Y voy a hacer lo mismo. Voy a repetir el mismo proceso en la parte de acá. Vean. Voy a hacer ahora la lupa un poquito más grande que la segunda. Y sucesivamente así. Para que quede un poquito más grande. Vean. No sé si se alcanza a ver. Espero que sí. Déjenme muevo la corona para acá. Y después vamos a hacer la siguiente en la parte de acá abajo. No sé si hacer dos, cuatro lupas o con, 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 con dos, tres lupas o con dos esté bien. Me puedo arrepentir si no, pero déjenme ver si me alcanza también el ribbon. Sí, yo creo que sí. Vamos a hacer, déjenme ver. Voy a hacer cuatro. Cuatro, ¿ok? Entonces voy a hacer cuatro. Y para que me alcance, entonces lo voy a regresar a hacer más chica. Más chicos. Pero lo mismo, ¿ok? Lo mismito que hice. Nada más lo que hice fue regresarme para hacerle un poquito más pequeña la lupa. Porque le quiero hacer cuatro en vez de tres. Y para que me alcance el listón. Entonces me regresé un poquito. Pero ahí voy para atrás otra vez haciendo lo mismo. Vean. Y aquí simplemente vamos a hacer el, el, el siguiente acá. De este lado. Y ahora sí vamos a hacer la número cuatro. Y última. Yo creo que con cuatro se está bien. Vean. Y yo no sé cuánto mide este listón, la verdad. Pero este, hasta aquí llegarían mis cuatro lupas. Me sobra este pedazo, vean. Me sobra este pedazo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Ya cuando terminamos con la lupa, las cuatro, o los cuatro, no sé cómo le llamen ustedes. Yo le llamo lupas a estos. Y aquí ya están los cuatro. Entonces ahora lo que voy a hacer con el que me sobró. Vean. Aquí me sobró este pedazo. Lo voy a amarrar así. Esta punta la llevo aquí mismo. En la parte de aquí abajo. Aquí abajo. Y va a quedar así. Asegurándonos que quede de frente. Ahorita les voy a enseñar qué es lo que vamos a hacer. Vean. Así. Lo que vamos a hacer al final va a ser solamente cortar aquí, chicas. Esta parte de aquí se va a cortar y eso es lo que va a hacer que forme las dos tiras que cuelgan abajo del moño. No sé si me explico. Pero bueno. Ya cuando están así, lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar algo y lo vamos a amarrar. Todo, todo, todo para que quede completamente bien, bien asegurado. Y ya que está bien, bien asegurado, ahora sí lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a abrir nuestro moño. Vean, vamos a empezar a formarlo un poquito más, hacerle las lupas, abrirlas un poquito para que se miren bonitas. Una hacia arriba, vean, una hacia arriba y tal vez la otra hacia los lados para que se note. Así. Déjenme les enseñe. Así, vean. Yo, el de la foto tiene dos, este, dos, como se dice, dos, ah, dos tipos de listones, uno encima del otro. Yo solamente voy a utilizar uno, no voy a utilizar el, 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 como se llama, el segundo. Y ya que está nuestro moñito, vean, listo aquí, vamos a cortar la parte de aquí que amarramos. Vean, y eso es lo que va a hacer las tiras de abajo. Así, con una tijera, le cortamos, vean, y esto es lo que va a hacer nuestro, nuestras tiras aquí abajo. Yo lo voy a dejar así porque así me gusta, pero si ustedes quieren cortarle en forma de triángulo, aquí ya saben que le pueden hacer la formita aquí, solamente le cortan aquí así, en forma de triángulo. Yo así lo voy a dejar porque así me gusta. Y después, creo que está un poquito largo para mi, para mi corona, creo que está un poquito largo las tiras, pero no lo voy a cortar hasta que no lo ponga en la corona. Vean, y ya aquí solamente, este, la voy a poner. Yo no le voy a cortar pues todavía el ribbon hasta cuando no vea que ya está, eh, bien a donde la quiero. Y si le sobra, pues le voy a cortar. Vean. Ahí está, bien así. Así. Ahí está, bien así. Ahora sí, ya que la tienen aquí, en donde la quieren, ya ustedes pueden utilizar, si quieren, la pistola de silicón para pegarla un poquito. Yo voy a utilizar un poquito de la pistola de silicón para pegar el moño, pero tal vez va a estar un poquito pesado y tal vez no pegue completamente. Así que podemos utilizar un alambrito o algo para amarrarlo de la parte de la corona. Ya eso es cuestión de, de ustedes, como ustedes la quieran. Como les digo, si la quieren bien asegurada, como ustedes gusten. Ok, yo voy a utilizar la pistola, pero también le voy a poner un alambrito para que se sostenga o una, amarrarlo de la corona. Bueno, y eso sería todo de este lado. Así, más o menos quedaría. Eh, qué bonita se mira. Y este, vean. Aquí está. Ahorita me voy a dar cuenta cuando la cuelgue, qué tan largo están los, este, las tiras para quitárselas. Y es que veo que están muy, muy largas, chicas, ok. Pero, más o menos así, nos quedaría, este, lo que es la parte de las flores y el moño. Más o menos, vean. Miren qué bonito. Ahorita no se mira bien aquí hasta cuando no la cuelgue, porque obviamente está, este, aquí en la, en la mesa. Pero, este, ahorita que la cuelgue ya. Y ahora el siguiente paso y último paso es ponerle la, la paletita esta de madera. Este, esta ya vino con un, este, tiene como un mecate o un, un pedacito de reata, o cómo le llaman, vean. Y perfectamente se podría colgar de cualquier rama de acá. Pero esta va a ir aquí, chicas. Esta va a ir en la parte de aquí, vean. Aquí adentro. Aquí la vamos a poner. Así es más o menos como está en la corona. Y, este, estoy casi segura que utilizaron la misma, la tablita y también, este, las mismas hojitas de ahí de Walmart, vean. Pero, aquí ya lo que voy a hacer, lo único que voy a utilizar va a ser, este, este, ¿cómo se llama? Este gist para escribirle Merry Christmas. Ustedes le pueden escribir lo que ustedes quieran. Vamos a probar con la palabra Merry Christmas. Y esto estoy grabando aquí, hablando a la vez, así que espero que quede bien. Y si no queda bien después, lo volvemos y lo arreglamos, no hay problema. Vamos a pintarle. Yo le voy a poner Merry Christmas, pero ustedes le pueden poner lo que ustedes quieran. Se miraría mejor, yo creo, si se pinta. Pero, la verdad es que yo tal vez lo voy a reutilizar, así que, nada más voy a escribirlo, para que sea mucho más fácil después borrarlo. Merry, y luego abajo le voy a poner Christmas. ¡Qué falta la Té! ¡Qué falta la Té! ¡Cristmas! ¡Merry Christmas! Como que no se alcanza a ver muy bien por la madera. Pero, como les digo, se puede volver a hacer. Ahorita nada más, pues, porque estamos aquí en televisión en vivo. Más o menos así, chicas, ¿ok? O sea, eso sería nada más así ahorita, pero después lo puedo volver a remarcar. Este, nada más era para darles la idea. Y ya después lo que vamos a hacer aquí es que lo vamos a poner aquí, lo vamos a pegar. Ahora, pueden pintarlo, y también si ustedes gustan, pueden comprar unos stickers, o venden las palabras ya, los stickers, o las letras con pegamento, y formar la palabra Merry Christmas. También, si no tienen bonita escritura como la mía tampoco, yo tampoco no tengo bonita escritura. Entonces, este, o bonita letra, como se dice, y lo podemos, este, también escribir. Y eso sería todo, mis chicas, ponerlo solamente aquí al lado, pegarlo, aquí así, para que se mire ahí así. Y este, y vean, eso sería absolutamente todo. No sé si se mira bien, no sé si está bien a la mitad, pero, ya la van a ver ahorita colgada, se la voy a poner allá arriba a la esta, para que la vean cómo va a estar de bonita y colgada. Y eso sería todo. Muy rápido, chicas, estoy haciendo esta corona, este DIY, súper rápido, porque me tengo que ir a la clase de Isabela. Tiene clase de piano ahorita, y ya casi estoy saliendo. Pero quería dejarles hecho este video para subírselos ya esta, esta semana que viene, o no sé qué día, pero, pero vean qué bonito quedó. Y como les digo, aquí, cuando llegue con más calma, lo que voy a hacer es que ya le voy a escribir bien la letra y todo. Y este, y si no, a lo mejor compro los stickers también, a lo mejor paso a Hobby Lobby y me traigo unos stickers bonitos y le voy a poner la palabra de Merry Christmas con unos stickers bonitos ahí. No sé, ahorita veo, así se mira rústica, se mira bonita, pero qué hermosa se mira. Díganme si no se mira bonita, chicas, de verdad. Este, ya si ustedes ponen, como les digo, le va a quedar como en la foto con la letra más bonita. Yo ahí más o menos traté de hacerles nada más para que ya filmarles el video. Pero, y también creo que de largo me gusta cómo queda el moño, así que no le voy a cortar nada. Ya cuando la cuelgue, a donde tiene que estar o donde la quiero, si la veo que está muy, muy larga, entonces la corto. Pero tiene que estar ya colgada, porque aquí no me puedo dar cuenta, obviamente, porque está aquí la mesa. Pero bueno, chicas, no sé qué tan largo sea ya el video. Me tengo que ir. Muchas gracias por estar aquí. Espero que les haya gustado. Está muy bonita, de verdad que a mí me encanta. Se ve, se mira súper hermosa, es súper fácil de hacer. Así que, solamente gasté como 2 dólares del ribbon. Las hojitas son de Walmart, la, la esta es de Walmart. Y ya ustedes saben que las coronas las pueden encontrar en la tienda de segunda mano. Pero este, pero nada, súper fácil de hacer. Y esta corona probablemente está a la venta entre 40, 50 dólares por ahí en Amazon. No en Amazon, perdón, en Epsi. Porque yo creo que es en Epsi donde las están vendiendo. Y este, y pues nada, chicas. Así que las dejo, las quiero mucho. Y nos vemos en el próximo video. No se pierdan los demás videos de decoración que ya vienen muy pronto. Bye, bye.